Pasamos a endocrino. ¿De endocrino qué tienen que saber? Obesidad, muy bien, sí. Lamentablemente para obesidad no hay fármacos. Aunque en la clase van a ver que sí hay fármacos en las revistas y en las revistas también, que también hay fármacos. Pero en general, ¿qué te hacen los fármacos o qué le hacen a la persona los fármacos para disminuir la obesidad? ¿Cómo? El apetito. Claro, disminuir el apetito. Algunos van a eso, ¿no? A disminuir el apetito. ¿Qué otra cosa hacen? Pero algo más sencillo no sería no comas. Tanto. Así ya no gasto 5 soles en una tableta, 150 soles mensuales, para que me digan, o para que mi cerebro me diga no comas. Pues eso es lo que hace esa partida. Disminuir el apetito. Ya, estábamos hablando de que, ¿qué tratamiento hay para la obesidad? Es pastillas, medicamentos, si existe. Pero uno de ellos te baja en el apetito. Pero yo les decía, ¿no? Les refutaba, más sencillo y ahorrándote 150 soles, no es simplemente no comas tanto. A que decir, tomar algo para que mi cerebro me diga no comas. ¿Qué otra cosa hacen esas pastillas para la obesidad, entre comillas? Yo creo que no tienen que saberlo, ¿no? Pero creo que la lógica va por otro lado, ¿no? No va tanto por el tema. Porque ese es otro punto, ¿no? La mayoría de medicinas ahora se ha vuelto farmacológica, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero eso también tiene que ver con lo que dije hace un rato, ¿no? Este tema de negocio, ¿no? Sí puede ser efectivo para algo, pero si lo puedes hacer algo de otra forma y obtienes el mismo resultado y sin gastar, no solo sin gastar en fármacos, ¿no? Sino cuando dejas de comer algo, también estás orlando en eso que dejaste de comer, ¿no? Bueno. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué otra cosa hacen estos fármacos? O por lógica, quizás, ¿no? Porque quizás no hayan leído todavía sobre el tema. Entonces, ¿cómo puedo lograr, cómo un fármaco logra que la persona baje peso? Una es disminuyendo el apetito, perfecto, ¿no? Si el paciente no coma, claro, muy bien, ¿no? Que lo que coma no lo absorba. Y lo que tiene más calorías de lo que comemos, ¿qué es? Por gramo. Las grasas, ¿no? Entonces hay un fármaco que hace eso. Que inhibe la lipasa y lo que hace es que no se absorban las grasas. Y las elimino mediante diarrea. No, en realidad pasa eso. Yo nunca he indicado ese medicamento porque un logreo que da más efectos adversos. Para mí más lógico es decirle al paciente, no coma grasa. A que coma grasa y tome una pastilla para botar la grasa. No le encuentro mucho sentido, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? Y es algo que le dije a... Ayer me probé. Ese mismo paciente de 127 kilos. Tiene lipidemia, ¿no? Y toma atorvastatina. Y los tres meses previos tenía LDL en 106, creo. Y ahora subió a 140. Según él, tomando atorvastatina. Pero viendo su historia, ahora pesa 126. Pero hace dos años pesaba 120. Y forma parte de un programa de enfermedades crónicas. En la cual los médicos, teóricamente... Es la segunda vez que yo lo veo, ¿no? En estos años. No lo había visto antes. Pero teóricamente asumimos que si un médico ve a alguien obeso, ¿qué le dice? Que baje de peso, ¿no? No creo que alguien le diga, señor, preocúpese por seguir subiendo de peso, ¿no? Y el paciente ya, pues, ha obedecido y ha subido hace kilos, ¿no? En los años. No, pues, no. Entonces, este... Le han dicho, pues, no ha hecho caso, pues, ¿no? O quizás no le han dicho la forma como puede bajar de peso. Pues también no es algo mágico, ¿no? Es como que yo le diga a ustedes, estudien. ¿No? No, pues, o sea, yo puedo ser mis mejores deseos, ¿no? Este... Que ustedes estudien, se sintematicen, participen de las clases, de las actividades, pero... Que yo solamente les diga, aprueben, estudien. O sea, no necesariamente va a hacer que ocurra. Me tengo que decir alguna forma, ¿no? Como para que ustedes puedan... Y es algo que hice desde el año pasado, ¿no? Colgar esos videos, ¿no? Que no sé si ya los han visto todavía. Claro. ¿Sí los has visto? ¿Sí los has visto? ¿Qué te parece? ¿Ya hacías todo eso? Ah, ya sabía. Ah, eso es peor todavía, ¿no? Saber que tienes que hacer algo y no hacerlo. ¿Tú todavía no la ves? Ah, no se ve el video. ¿Y tú? Ah, pues no has visto el video. Pero sí pudiste verlo. ¿Y qué te pareció? Sí la sabía, pero tampoco la aplicaba. Ok. ¿Tú? También la sabía, pero no. Pero hay cosas que no sabían. Por ejemplo, ¿cuál? Claro, ¿no? Porque te das una idea de todo antes de empezar a leer. Porque si empiezas desde el inicio, ¿no? Ah, la diabetes es una enfermedad que se descubrió. Ah, no, pateo. Cambio. Si veo ya, comienzo la introducción, ¿no? Pero, ah, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo lo da el tratamiento? Ah, ya. Ya muy preocupado por llegar allí. O también lo puedo ahí pasear, ¿no? Quizá no me interese mucho. No le voy a decir al paciente, ¿no? Señor, mire, la diabetes se descubrió acá. Que probaron la orina. Sabía dulce. No, pues, o sea, no tiene mucho sentido. Me puede servir a mí por curiosidad, ¿no? Porque al paciente no le va a ayudar eso. Lo que le va a ayudar es saber qué metas debe cumplir de diabetes. Y qué tratamiento debe recibir para diabetes. Y eso es lo que yo voy a saber de tema. Entonces, si yo me hago una idea efectivamente global de lo que tengo que leer. Puedo priorizar o puedo sistematizar todo, ¿no? Claro. Entonces, es similar, ¿no? O sea, alguien les dice cómo hacerlo o peor, ¿no? Si alguien no les dice cómo hacerlo, quizás no lo puedan hacer, ¿no? Porque yo no sé cómo hacerlo, no lo voy a hacer. O sea, otro problema es que si te dicen cómo hacerlo y no lo haces, o sea, y al final no vas a lograr el objetivo también. Entonces, a este paciente que les digo, no le dijeron cómo bajar de peso, probablemente. Y yo le dije, lo que tiene que hacer es comer menos. Y ya, y me preguntaba por el, por el, por los lípidos, ¿no? ¿Por qué han subido si yo tomo la pastilla? Dijo, ¿no? Entonces, medio asado era eso. Desde clínica, a veces los pacientes de clínica son más demandantes. Que era, obviamente, si en seis años, en vez de bajar de peso ha subido, por más que te metas 80 miligramos de atorvastatina, el LDL va a subir. Es como, por un lado, hay un incendio, ¿no? Y le di ese ejemplo, ¿no? Pones agua y se apaga el fuego, ¿no? Pero por el otro lado le metes gas, ¿no? O sea, va a seguir prendiendo el fuego, ¿no? Tiene que ir hacia la causa. La causa de la dislipidemia, de la diabetes, de la hipertensión, es la mala alimentación. Bueno, quizá la hipertensión un poco sí sea algo la edad, ¿no? Porque por la edad se ponen más lejidas las arterias, ¿no? Pero la mayoría es por atorvastatina, de la hipertensión. Entonces, consecuencia de la... Entonces, si le sigues dando la comida, por gusto estás tomando enalapril, metformina, atorvastatina, inclusive, también estos pacientes hacen hiperuricemia, ¿no? Pero no hacen gota. Le dan alopurinol, etcétera. O sea, se llenan de 6, 7 fármacos. Una bolsa así se les da... Por el programa les da la medicina gratis. Pero siguen metiéndole a la comida, por gusto. No tiene mucho sentido. El paciente dice, ¿no? Ahora, ah, o me dicen, me explican. Vamos a hacerlo ahora. Ojalá que lo hagan. Porque ya va a otro tema, otro capítulo, que es el tema de la adicción a la comida, ¿no? O adicción al azúcar. Ok. Obesidad. Pero más que conocer los fármacos, deben conocer nutrición. Y eso es un déficit también. No se enseña mucha nutrición en la facultad en general. Ok, entonces, ¿qué otra patología deben saber de endocrino? Diabetes y del eco. Diabetes 2, sobre todo, ¿no? Ya eso sí van a ver bastante. ¿Qué otra cosa tienen que saber? ¿Cuál? Dislipidemia también, ¿no? Esa es otra patología que es frecuente, es prevalente, pero no es diagnosticada, pero sobre todo no es tratada. Y no es tratada adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente también cree que da síntomas. ¿Por qué vienen los pacientes que tienen dislipidemia? No sé si habrán escuchado, Ale. Claro. Por los clásicos mareos. Que en realidad es un vértigo posicional benigno. Y que antes se llamaba paroxístico, ¿no? ¿Por qué? Porque era intermitente. Y ocurría, ¿por qué? Porque hacía un movimiento inadecuado. A veces era transitorio, pero a veces permanecía, ¿no? Entonces, los pacientes querían saber por qué. Entonces, su mejor hipótesis, porque eso también es una hipótesis, ah, debe ser el colesterol o los triglicéridos. Entonces, me hago un análisis y sale alto. Entonces, es por eso. Eso simplemente es una coincidencia. Pero lamentablemente no se corrige. Y muchos médicos creen eso. ¿Por qué? Porque no ven a este tipo de pacientes y no los tratan. La dislipidemia no da ningún síntoma. Y también es peligroso no corregir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que dijimos, ¿no? El paciente va a tomar pastillas, atorvastatina, mientras tenga el vértigo. Cuando ya el vértigo se vaya, va a decir nuevamente, ¿no? Mi doctora es muy buena, ya me curó y me eliminó la dislipidemia de mi vida. Lo cual es falso. La dislipidemia pocas veces se... Perdón, no se cura, pero pocas veces se controla, ¿no? Y habemos control con metas, ¿no? Es igual que la diabetes, ¿no? La diabetes no se cura, pero se controla y te ve llegar a meta. Igual que la hipertensión también, ¿no? Se puede controlar para llegar a meta. Eso le tienen que enseñar a los pacientes. Decirle que esas enfermedades no dan síntomas, ¿no? La diabetes, ¿apoco da síntomas? Da síntomas cuando la glucosa sube más de... ¿De cuánto? Ojo, da síntomas. Me he dicho, ¿cuándo diagnosticas diabetes? ¿Qué síntomas de diabetes ya? Poliuria, polidipsia, baje peso, polipag. Pero esos síntomas aparecen uno antes que otro, pero cuando la glucosa ha pasado cierto valor, ¿no? ¿Qué valor? ¿Por qué? Y les dijeron, no, así no debe funcionar la medicina. La medicina debe funcionar. Es esto porque yo leí esto. Ni siquiera se deben quedar con lo que yo les digo, ¿no? Deben ir más allá. Ah, el doctor me ha dicho esto, yo nunca lo había escuchado, voy a confirmarlo. A veces las cosas cambian también. ¿A qué voy, no? Es como, yo les diga, los criterios de lupus son 11. Ustedes no saben absolutamente nada de lupus, me pueden creer. Pero es porque yo aprendí eso, ¿no? Y no me actualicé. No es 240, es un poco menos. ¿Pero por qué? Claro, ¿no? A partir de un valor umbral de hiperglicemia, ya sobrepasa la saturación de la reabsorción de azúcar, de glucosa en la orina. Entonces se elimina, ¿no? Entonces se elimina glucosa que escala agua, lo cual produce poliuria, nicturia, y el paciente va a tener sed. Entonces, y ahí va el tema después de la polipagia, el baja de peso, etc. Porque ya no se absorbe, ¿no? Hay tanta glucosa, pero no se usa. El paciente se consume. ¿Por qué? Porque, o sea, come, pero no usa esa glucosa. Entonces la saca de su cuerpo. Y como no la usa, el paciente quiere comer más, pues, ¿no? Porque no está usando esa glucosa. Pero todo tiene una causa, una razón. Entonces el vértigo no tiene absolutamente nada que ver con el valor de LDL o triglicéridos. Nosotros hemos visto pacientes con triglicéridos en 800, 1000. No tenían ningún síntomo. Si eso fuera cierto, eso siempre les digo a los pacientes, ¿no? Ese paciente no podría ni caminar, ¿no? Porque algunos, nos vienen, ¿no? Pacientes con triglicéridos en 180. Ah, doctor, tengo mareos porque tengo triglicéridos en falta. 180 no es nada, ¿no? Eso es por la obesidad que tiene, ¿no? LDL sí es más difícil controlar. Necesitas estatina. Entonces deben corregir eso. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo. Le van a dar estatina. Ojo, ustedes le dan atorvastatina al paciente y el LDL baja en un par de días, ¿no? Le toman control una semana o dos, va a estar bajo. Pero es porque está tomando la estatina. Si la deja de tomar, eso va a volver a subir. Es como la hipertensión, ¿no? Mientras el paciente tome en alapril u otro antihipertensivo, ustedes le dan a mí la presión va a estar controlada, ¿no? Pero si la deja de tomar, ¿qué va a pasar? Por lógica. Va a subir, ¿no? Pero extrañamente los pacientes no dejan de tomar su pastilla para la presión. O que saben, conocen que les va a subir, ¿no? Pero no sé por qué si dejan de tomar la la atorvastatina o la estatina, ¿no? Porque producen las mismas complicaciones, ¿no? Igual te da infarto, stroke. Las mismas complicaciones las produce la dislipidemia, ¿no? Entonces dislipidemia, muy bien. ¿Qué otra causa? ¿Qué otra enfermedad? Hipotiroidismo. En general, trastorno de la tiroides, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo. El hipotiroidismo es más frecuente, pero no da tantas complicaciones como el hipotiroidismo. Entonces tienen que saberle conocer un paciente hipertiroideo. Es más difícil reconocer un paciente hipotiroideo, pero igual tienen que saber del tema. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Por ejemplo, insulina suprarenal, sí, también. Generalmente la causa más frecuente es que han dejado, o sea, son corticoides a largo plazo y dejan de tomarlo, ¿no? Pero tienen que por eso preguntar, eso es historia clínica, ¿no? Paciente que tiene los síntomas clásicos de de insulina suprarenal es hipotensión con o sin hipoglicemia con o sin hiponatremia, pero para eso necesita exámenes. Los síntomas son vagos, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, tienen que tener mucha sospecha en alguien que viene con la presión baja. Hemos tenido pacientes que han sido tratados como con insulina suprarenal, ¿no? Como 120 kilos, le dan analgésico para lumbalgia y no le dicen que baje peso, va a seguir con lumbalgia. Igual acá, ¿no? Un insulina suprarenal que le hace azúcar, dextrosa, infusión de dextrosa, pero no corriges la deficiencia de cortisol, va a seguir con polisemia, una vez que le retires la dextrosa, ¿no? Hay que buscarla a cabo. Igual con el sodio también, le puede dar soluciones hipertónicas, pero si no corriges el déficit de cortisol, pues para eso tienes que tener sospecha, ¿no? Y investigarlo. ¿Un insulina suprarenal? ¿Qué más? ¿Qué otra patología? Infertilidad, ok, como la infertilidad está más relacionada a trastornos ginecológicos, quizá está más visto en ginecología, ¿no? Quizá podría decirte a trastornos gonadales, ¿no? Pero eso se ve más en pediatría, ¿no? Es bueno que lo sepas, no son tantos problemas hormonales, por decirlo así, como la mayoría causan de infertilidad, ¿no? Pero sí hay una patología ginecológica que es problema endocrinológico que te causa infertilidad, ¿cuál es eso? O hasta dos, quizá, ¿no? Una es más frecuente que la otra, ¿no? El hipófisis, por ejemplo. Bueno, en general tiene que saber trastorno del hipófisis, ya, pero ¿cuál de esos trastornos del hipófisis está relacionado a infertilidad? Ya, para hacerlo más específico. Claro, panhipoivitarismo, pero eso no da tanto, o puede dar por hipotiroidismo, pero, o por la insuficiencia de la FSH, LH, que no te estimula varios, claro, ¿no? Pero otro problema del hipófisis que está relacionado a infertilidad es el hiperprolactinemia, ¿no? Exceso de prolactina altera el sistema hormonal de la mujer y no te produce eso. Pero no es tan frecuente como si lo es el síndrome de oriopolitista. Eso es más frecuente y tiene que sospecharlo, ¿no? En alguien que tiene, a veces hay criterios de, o hay clínica, perdón, de androgenismo, ¿no? Acné, hirsutismo, pero a veces no, entonces, sí en infertilidad tienen que descartarlo, La única forma de descartar es nuevamente con los criterios, eso tiene criterios, revícenlo y ya con eso diagnostica. ¿Algo más de endocrino? Claro, metabolismo del cálcio. Sobre todo hipercalcemia que es más severa o más grave, pero hipocalcemia es más frecuente, sobre todo secundario a, aunque no se busca mucho, a déficit de vitamina D, pero también insuficiencia renal. ¿Por qué la insuficiencia renal produce hipocalcemia? ¿Qué tiene que ver la, por qué ocurre la deficiencia de vitamina D? Claro, ¿no? En el riñón se metaboliza para activarse, ¿no? Claro, muy bien. Y eso te genera que como tu organismo detecta que no hay calcio, entonces te genera que para tiroides te forme más para tu hormona, ¿no? Pero no va a ser funcionante, ¿no? Porque el problema está en la absorción del calcio, pero te va a hacer absorber los huesos, ¿no? Sin tener efecto en el calcio. Por más que su médico no sea súper especialista en la patología, igual tienen que ver alguna de lo que estamos hablando acá. Buscarlo, ¿no? Si ustedes ya van viendo, ¿no? Cuarta práctica, seguimos viendo lupus, 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 no, pues, doctor, por favor, etcétera, etcétera. Cuestión de, y como le dije ayer también, si el doctor no quiere, avisa, no tengan temor, ¿no? La idea es que todos estos tiempos sean productivos, ¿no? Porque es poco el que tiene. Ok, ¿otra patología? A ver, si el, a ver, el trastorno de crecimiento al final lo ven en pediatría, ¿no? Pero la acromegalia no es frecuente también, pero sí tienen que saberle conocerla, ¿no? Pero no es frecuente. Ok, ¿qué más? Cushing, ok, ya. Generalmente se ve más el, síndrome por el uso de corticoides, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Otra patología? Más que cáncer, nódulo, ¿no? Tienen que saber el nódulo, el estudio de nódulo tiroides. La mayoría son benignos, pero tienen que pedir las pruebas que deben pedir para descartar cáncer. Y no es, no es muy frecuente, pero cuando lo hallen, sí tienen que saber el plan de trabajo, ¿no? o derivarlo, ¿no? Nódulo tiroides. ¿Algo más? Aunque por ahí una patología se sube supranar como causa de lo que tiene que saber si o si, no solamente enfoque diagnóstico, lo van a ver en el TBL, en uno de los TBL, es el manejo, ¿no? Y el reconocimiento de que se ha pasado, a mí me han pasado un paciente con estatus convulsivo, cuando trabajé en Cayetano, una emergencióloga, que la recibió en shock trauma y yo estaba en observación. Ah, es un paciente con epilepsia, ¿no? Ah, ya está pasando la infusión de fenitoína. Ya, ok, estaba ahí y peor, ¿no? No sé si habrán ido a la emergencia de Cayetano, no sé si seguirá siendo así, pacientes en el pasillo, una camilla ahí convulsionando, igualito. Ahí trabajé hasta el 2010, creo, ¿no? Claro. Y al final volví a convulsionar, ¿no? Y oye, pero esto, si ya está recibiendo fenitoína, le pedimos glucosa, 20. Que era, al final, era una hipoglicemia, que estaba viniendo con convulsión. Entonces, si yo no tengo mi plan de trabajo así, pensar rápido, ¿no? ¿Qué puede tener un, o sea, una epilepsia o una convulsión, no solamente es por epilepsia, y le tomo una glucosa, nada más, un glucotez, ¿no? Entonces, sospechar hipoglicemia y tratarla, ¿no? Obviamente, le pusieron glucosa y despertó, ¿no? Y así pasa, ¿no? Los pacientes con hipoglicemia mejoran bastante rápido, ¿no? Con el tema de la hipoglicemia. Pero ojo, mientras más se demoran, mientras más el cerebro deja de recibir glucosa, puede tener secuelas. Peor todavía si se agregan convulsiones. Y después, una vez que, una vez que ya controlan la hipoglicemia, tienen que buscar las causas nuevamente, porque va a pasar lo mismo que el sodio, ¿no? O sea, le pongo glucosa, glucosa, pero si no sé, ya, no es por cortisol, ¿no? Le tomé el cortisol y estaba alto, como por compensación. Tengo que buscar otras causas. El paciente no es diabético, no recibió insulina, no recibía livenclamida. Entonces, hipoglicemia, ¿alguna otra? Entonces, ¿cuántos temas van? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce, trece, hace. Y si le sumamos al neumato, más de uno por semana. Ok, hémato. Es más fácil, anemia fernopénica, ya, ok. ¿Algo más? Anemia fernopénica, ¿algo más? Anemia fernopénica, ¿algo más? Claro, muy bien, eso no me dijeron ayer, ¿no? Este, anticoagulación, una parte, una causa de saber coangulación o que causa la enfermedad que es trombosis venosa, también hay trombosis arterial, pero es menos frecuente, es AF, ¿no? Pero hay otras causas o hay otros factores de riesgo, por decirlo así, de sufrir trombosis. Por ejemplo, no, esa es la fisiopatología, pero la causa, sí, movilidad causado por, más frecuente, exacto, cirugías mayores. Entonces, una fisiopatología es la inmovilización, la estasis venosa que se da en pacientes quirúrgicos, que no solamente no se mueven por la operación, no se mueven por el dolor también. Y ahí también va de nuevo manejo dolor. ¿Alguno de ustedes la ha operado? Ninguno. Ya. ¿Alguien se ha fracturado? Tú sí. ¿De qué? Ah, Dios. ¿De ustedes? Nada, tampoco fractura. Pero te dolía. Ya, y obviamente por el dolor, si tú lo movías, te dolía más. Entonces, imagínate un corte más, menos, este, que produce dolor. Entonces, lo que quieres es hacer, moverte lo menos. Entonces, eso es un factor de riesgo, Sobre todo en las cirugías mayores, efectivamente, que son las traumatológicas, y donde se ha estudiado más el tema de la antipobulación. Entonces, no solamente tienes que saber anticoagular, sino también tienes que saber prevenir la trombosis, ¿no? En estos tipos de pacientes. Y también hay otros factores de riesgo, ¿no? Porque otra, otra fisiopatología ya que no está en la teoría de viejo es la inflamación. Muchas enfermedades inflamatorias también producen trombosis, ¿no? La artritis de reumatoide, el lupus, etcétera, que también producen aterosclerosis, ¿no? Ok, ¿qué más? Anemia farmopénica, anticoagulación, leucemia. Sí, también deben saberle, conocer, este, qué paciente puede tener leucemia, ¿no? Generalmente vienen o copancitopenia o con fiebre, con o sinotropenia, ¿no? Entonces, la única forma de saber que alguien tiene leucemia es con hemograma y ver si tiene qué célula. ¿Cuáles son las células características de la leucemia? Blastos. ¿Sí? ¿Han escuchado ese? ¿No? ¿Nunca? A veces salen, ¿no? Inclusive hay gente que venía con anemia y en el hemograma salió, tenía blastos. No había mucha discusión sobre leucemia. Lo que tenemos que hacer es derivar a oncología, ¿no? Trombocitopenia, ¿no? Claro. Trombocitopenia, sobre todo el PTI, ¿no? Que tiene manejo, ¿no? ¿Qué otra patología? ¿Cómo? Neutropenia, sobre todo las febriles, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué otra patología? Anemia hemolítica, ¿no? ¿Con qué prueba? Una sola prueba nada más. Ustedes pueden ver o determinar que un paciente tiene hemólisis. ¿Cuál? ¿Bilurrubina? No. Hay hemólisis que no tienen bilirrubinemia. Eso depende de tu metabolismo hepático y de la eliminación renal, ¿no? ¿Cums? No. Lo que te dice el Cums es que es autoinmunal, tiene una patología inmune, pero tú puedes tener cums y tener anemia hemolítica. Y también puedes tener hemólisis no inmune. DHL no. Reticulocitos. El DHL también puede estar bajo, porque es una enzima, se puede consumir o no. En cambio, los retics son muy sensibles a la baja hemoglobina. Entonces, si tú tienes tu metabolismo bien, o sea, tus reservas, perdón, normales de hierro, de ácido pólico, de B12, y las, empieza a ocurrir el hemólisis, los retics aumentan. Y generalmente más de 10%. Entonces, una hemolítica pura la detectan por los retics, antes inclusive de que llegue anemia. Obviamente, si es anemia severa, los retics están aumentados, pero hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú formas sangre, ¿qué necesitas? Cuando la médula forma sangre, ¿qué necesitas? ¿No? B12, ¿qué más necesitas? ¿Ah? Tierno, ¿qué más necesitas? La nitropoyetina, ¿qué más necesitas? Obviamente, si no tienes insuficiencia renal, tiene EPO. Una cosa más necesitas. Ácido fólico, claro. Nosotros tenemos la reserva de hierro, sí, ya tenemos bastante. De B12 también tenemos una reserva, pero de ácido fólico no mucho. Entonces, hasta cierto punto va a ocurrir, si se consume todo el ácido fólico, en algún momento los retics van a bajar, ¿no? Y nos pasó, ¿no? Una paciente que tenía anemia hemolítica ya diagnosticada, ¿no? Pino con anemia severa, pero le damos prednisone y no mejoraban, seguía con anemia, seguía con anemia, pero no podemos transfundirla, ¿no? Porque igual todas las transfusiones que se le daban se destruían, no estaba activa. Le estábamos dando ácido fólico también y no mejoraba. Y los retics no subían, claro, ¿no? Entonces, pero ya tenía el antecedente de anemia hemolítica. ¿Qué pasó? Le usamos B12. Estaba menos de 100. Leímos B12, retics en 22%. Entonces, llega un punto, ¿no? Que la médula va a formar, sí, pero hasta cierto punto. Entonces, no solamente, pero, no solo el hecho que tenga retics elevados o retics normales le descarta anemia hemolítica, pero el QMS puede salir negativo porque hay otras causas de anemia hemolítica, por ejemplo. Eso es relativo. Otras cosas que sí te dan anemia hemolítica. Claro, ¿no? En niños el síndrome es urémico hemolítico y en adultos la púrpura trombótica trombocitopénica. Claro, que son las llamadas anemia microangiopática. ¿Qué otra patología te da hemólisis? Esos son infrecuentes pero es severo. Hay que conocerlo bien, ¿no? Ya, otra en pediatría, ya. Aunque sigue hasta adulto, obviamente. Pero si esto es hereditaria también, en pediatría. Otra que sigue en adultos. Anemia hemolítica. No, la autoimuna aparece, pero una que obviamente aparece, o sea, es desde pediatría. ¿De qué nace ya? Es un trastorno de la hemoglobina, ¿no? ¿Cuál es? Talasemias, claro. Las talasemias te dan hemólisis y tienen CUS negativo, ¿no? O tienen reticis elevado. Ojo, que se activan, ¿no? Se activan y no siempre van a estar reticis elevados pero cuando se activan la hemoglobina baja. ¿Algo más? Algo que no lo ha mencionado, ¿no? Anemias megaloblásticas por deficiencia B12, que ya lo hablamos, pero, y de ácido fólico también. Es, exacto, sí, es algo que no lo vemos en el curso. ¿Por qué? Porque generalmente se ve más en, en, altura, ¿no? Aunque también hay la policistemia vera, que es un tipo de síndrome milodisplásico, por ahí se puede ver en, o lo pueden tocar en síndrome milodisplásico. Pero tampoco es difícil determinarlo, ¿no? Lo que necesita es un hematocrito y ver que esté más de, más de 20% en varones, ¿no? Perdón, más hemoglobina, más de 20, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Trastorno de la coagulación, ¿no? Así como hay trombosis, también hay trastorno de la coagulación, que no es por trombocitopenia, ¿no? ¿Alteraciones en los factores de la coagulación, por ejemplo. ¿Cuál? Pancitopenia, claro, ¿no? Anemia, puede estar aislada, trombocitopenia, puede aislada, neutropenia aislada, pero también hay causa de trombocitopenia, de pancitopenia, ¿no? Ojo, también anemia por desidioce también tiene pancitopenia, pero es mejor verla como un síndrome grande, ¿no? ¿Alguna otra? Ya dijeron, Síndrome milo-displasia. Ok, creo que ya es bastante, para no asustarlos más, pero lean el Siloabuz. Y de gastro, ¿qué es lo que tienen que...? Gastritis. ¿Alguien se ha hecho endoscopía tú? ¿Dos? No, no, no. ¿Qué salió en su endoscopía? Gastritis. ¿No tuviste? Nada. No, no, pues sí salió gastritis. Ya. A ver. ¿Pero qué? Claro, a eso iba, ¿no? El tema, a ver. Y eso sí yo diría, cinco de cinco, seis de seis, si nos hacemos endoscopía, salida estricta. Salvo que seamos vegetarianos estrictos. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que tenemos. A ver, la mayoría de alimentos son irritantes para el estómago y va a tener eso. Pero no todos van a ser sintomáticos. Y bueno, aparte también por el helicobacter. El helicobacter probablemente es prevalente, pero no en todos da síntomas. Entonces, el hecho que sean endoscopía o no, no les dice qué enfermedad tengan o no. Por ejemplo, ¿no? Uno, para diagnosticarte el reflujo no necesitabas hacer tu endoscopía. Simplemente es con los síntomas de regurgitación y pirosis que debes tener. y se diagnostica y porque en el esófago no hay generalmente cambios macroscópicos salvo que hagas una enfermedad severa con esofagitis. Pero no deberían esperar a llegar a eso. Entonces, la solución no es solamente porque lo van a ver, ¿no? Van a ver en gastro este, probablemente endoscopías, colonoscopías, etcétera, ¿no? Pero lo que tienen que saber es el enfoque de manejo de lo que se llama dolor abdominal porque es lo que más van a ver. Dolor abdominal generalmente crónico o crónico reabudizado. Entonces, puede ser un reflujo que te puede dar hipigastral. Entonces, si te quedas ahí y no preguntas si tiene pirosis, puedes diagnosticar entre comillas gastritis. Ahora, va a mejorar porque le vas a aromeprasol pero no es la idea. solamente indica endoscopía hay criterios que solo lo revisan en el tema de dispepsia. En el Up Today también hay un capítulo de dispepsia que dependiendo de, ¿no? La mayoría son dispepsias funcional que también mejoran a veces con ameprazole, pero tiene que seguir un algoritmo. Y me ha pasado también un paciente que hace un par de semanas creo vino al consultorio, con dispepsia. No mejoraba con ameprazole. Pero nadie le pidió simplemente un examen de parasitológico y arde. Entonces, ahí no necesitaba endoscopía, creo que también vino con endoscopía. No necesitaba endoscopía, no necesitaba ameprazole, necesitaba un par de psicológico. Ha habido casos también de estorquiloides, causas de dolor abdominal, que simplemente salen en un examen de S. No siempre hay diarrea, ojo. Deben seguir un algoritmo de enfoque, ¿no? De diagnóstico, de enfoque de dolor abdominal. Ya, entonces, es grande, eso lo van a ver, espero yo, en sus prácticas y en los TBLs también. ¿Qué otra patología debe conocer? Dolor abdominal, ya. De gastro. Bueno, cáncer sí, pero lamentablemente la única forma de diagnosticar cáncer de estómago o de colon es con imagen. Tienen que tener sí alta sospecha en pacientes que no esperara que baje peso, dolor abdominal que no mejora, etcétera, etcétera. Por ahí hay baja de peso endoscopía, ¿no? Porque si ya esperan a que baje 10 kilos, probablemente ya se ha estadido 3 y no hay mucho que hacer, ¿no? Algo que sí que requieren requieren digamos disquisición diagnóstica, plan de trabajo, manejo también. ¿Qué otra patología? Sí, conocer cáncer y mandar endoscopía en sospecha, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Claro, ¿no? Pero está dentro del enfoque de dolor abdominal, dolor abdominal crónico, hemorragia digestiva, claro, si te referirías como complicación una HDA. La mayoría son por úlcera, sí, pero también hay otros por varices o básicas, pero el manejo es similar, ¿no? Fluidos, omeprazol con endoscopía y ver si necesita manejo endoscópico o manejo si son varices con osteoautil u otro medicamento, ¿no? Entonces, el manejo digestivo. ¿Qué otra cosa? Claro, cirrosis. ¿Cuál es la causa más frecuente de cirrosis ahora? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál? ¿Cuál? Alcohol. Actual. ¿Hepatitis cuál? Antes, ¿qué será? 30 años, sí, todavía era el alcohol, ¿no? Pero los que hacían cirrosis generalmente eran los varones que, sí, pues, toman tres días seguidos, etcétera, Porque sí hay gente que toma cirrosis. Y ahí sí la carga de gramos de alcohol es bastante. Generalmente, los que toman socialmente no es tanto, ¿no? Y peor, si tomas alcohol menos, con menos porcentaje, no es tanto. Pero lo que se ha aumentado en los últimos 30 años es la obesidad. Entonces, el NASH ya es de lejos la causa más frecuente de cirrosis ahora. ¿no? Entonces, ahora, no debemos esperar a que el paciente llegue a cirrosis, ¿no? Si ya ustedes ven a un paciente obeso que le toman una TGP y ya está en 50, 60, tienen que decirle, señor, si usted no baja de peso, esto va a seguir avanzando y funciona igual que el alcohol, ¿no? Y yo les digo a esos pacientes, ¿no? Al menos el alcohólico tiene la ventaja de que toma, toma hasta desmayarse, ¿no? Se desmaya y duerme 2, 3 días, ¿no? Pero ya no toma. Pero, ¿cuál es la diferencia con el NASH? Es esteatosis hepática no alcohólica, en inglés. ¿Qué pasa con el NASH? ¿Cuál es la causa del NASH? ¿Ah? No, ese es el hallazgo, ¿no? Es un hígado graso, el término común, hígado graso. Pero, ¿qué ocurre en el NASH a diferencia del alcohol? ¿Por qué? O sea, por su nombre, nada más, ¿no? Esteato, hepatitis, ¿qué es? Hepatitis por grasa, ¿consecuencia de qué? ¿O a causa de qué? ¿De qué? Claro, exceso de alimentación, obviamente, el organismo lo guarda como grasa. La mayoría se ve en la barriga, pero también se guarda en el hígado. La grasa en el hígado es inflamatoria y llega a tanta inflamación que te lo torna fibrótico y lleva a cirrosis. Claro, eso no pasa en un día, dos días, tres días, pasan décadas. Y al inicio, también un obeso no hace inflamación, solo hace hígado graso. La inflamación se ve con ciertos marcadores, transaminas de Zuno. Hay gente que no le hace caso mucho, ¿no? Las transaminas anormales, ¿qué han hecho ustedes alguna vez? Sí. ¿Cuánto tenía? ¿De acuerdo? No. No. No, 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 un valor. O decir, ¿cuánto tiene depresión? No sé si te acuerdo. 160, por ejemplo, eso es lo que deben saber. Pero tener 12, 8 también es dentro del rango, cuando es igual. Lamentablemente, el laboratorio te da un rango hasta 40, pero 40 ya es malo. los rangos normales y ya están en las guías de NASH, ¿no? Es más bajo. Entonces, el promedio normal debe ser 20 o menos, ¿no? Pero hay gente que no le hace caso a 35, 40, 50. Ah, no pasa nada, pero son obesos. Entonces, los NASH o las cirrosis, a diferencia del alcohol, no te elevan tanto las transaminas, pero ya producen daño, ¿no? Entonces, no debe ser su único marcador la transaminase. Y le deben decir, el único tratamiento para el NASH es bajar de peso, no existe otro. Pero no deben esperar a que ocurra eso, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Algo más? ¿No? Hepatitis, claro, sobre todo las virales, ¿no? Pero ahí lo que tienes que hacer es pedir una batería de serología para viral y transaminas hasta su perfil hepático, ¿no? ¿Qué más? La complicación de la colesistitis, por eso lo van a ver en cirugía, ¿no? De la enfermedad biliar, ¿no? No es colesistitis, pero en medicina es pancreatitis, pancreatitis biliar. Entonces, lamentablemente no hay mucho manejo ahí más que soporte, pero nuevamente, la causa de la litiasis biliar es el tema de la alimentación. ¿Por qué pasa, ¿no? Pasa que los pacientes vienen con pancreatitis, vienen con litiasis vesicular, los operan, pero nadie les dice que tienen que corregir sus hábitos alimentarios. Y vienen, sí, un año después de tener ahorita, ¿no? Con ictericia colestasia. ECO, coléoco en 10, colangio, 8 cálculos en el coléoco. Y la habían operado hace un año de la vesícula. ¿Qué pasó ahí? Se olvidaron esos cálculos cuando lo operaron. No, difícil, ¿no? Difícil que a un médico, a un cirujano se les escape 8 cálculos. Pues se están cortando, ¡upf! En el pasado. No. ¿Qué ha pasado ahí? Por lógica. Exacto, se han formado nuevos, solo que ya no se forman en la vesícula, ¿no? Ahora se han formado en el coléoco. Y es más peligroso, ¿no? Porque no te da chance a que se dilaten o se queden guardados. Porque la complicación en la litiación vesicular es que a veces salen y a veces se obstruyen. Pero si ya están en el coléoco no hay mucha chance, ¿no? O pasan o se obstruyen. Y pasó en la señora que se obstruyó y le produjo nuevamente pancreatitis. Porque nadie le dijo que la colesistitis, perdón, la colesistectomía no te cura el problema. El problema está en la bilis. La única y su bilis es es litogénica. Y peor, ¿no? Cuando una las mujeres tienen más riesgo de tener esto. ¿Por qué? O las hormonas. Solo hay dos. ¿Cuál es la que produce riesgo de... Y por eso se ven las gestantes, ¿no? ¿Ah? 50%, ¿no? volvamos a hacer lo mismo. ¿Tú qué dices? Estrógeno. Ya saben que voy a seguir. Aún así se da la respuesta correcta. ¿Cuál? Progesterona, ya. Progesterona. LH. No, es estrógeno o progesterona. Ahora sí les pongo alternativas, ya. Más fácil, ¿no? Ahí sí. Estrógeno. Tres. Pues su mejor adivinanza, ¿no? También. es la progesterona, ¿no? La que produce... Y es algo lógico, ¿no? Porque lo que favorece el embarazo es la progesterona, ya no hay estrógeno. Y te produce éstasis, ¿no? Estreñimiento, retención urinaria y litiasis también. ¿Por qué? Porque todo el músculo liso se paraliza. Entonces, por eso es que las mujeres tienen más riesgo de eso. Entonces, van a formar cálculos. Entonces, no le den otro factor de riesgo que es el tema de la dieta, ¿no? ¿Algo más? Nada. Bueno, va con el cáncer gástrico, ¿no? Que dijeron, este... Los divertículos son muy frecuentes en ancianos, pero no dan complicaciones, ¿no? Tienes que tener mucha... mucha sospecha en alguien que viene con dolor abdominal porque generalmente los divertículos se forman además en el colon izquierdo, pero también pueden estar en todo el organismo, en todo el colon. ¿Algo más? Ajá. A ver. Estreñimiento es una complicación, perdón, una patología muy frecuente. No forma parte de una clase en sí como tal, hay varias patologías que se hacen en estreñimiento, por ejemplo, intestino irritable, que es otra patología o quería que digan eso. No es necesariamente dispepsia, no es una causa de dolor abdominal, pero es una patología distinta, ¿no? Así como el dolor abdominal funcional, la dispepsia funcional, el intestino irritable es una parte que va con estreñimiento, pero también hay otras causas de estreñimiento, el cotidismo también de estreñimiento. Pero del estreñimiento no hay que dar solamente el lactuloso, porque eso es lo que se aprende generalmente, ¿no? Estreñimiento a lactuloso, sin embargo, el paciente es impactado, ¿no? Lo que tengo que hacer es un tacto rectal y desimpactado, ¿no? O los otros más fáciles, ah, no, lactuloso no sirve, enema, pero no es solamente actuar de lactivo, sino es ir nuevamente a la causa. Siempre, todo en medicina debe ser así, que hay cosas que sí ameritan tratamiento inmediato por emergencia, ¿no? Porque el paciente se puede morir, pero ya una vez que estabilizo al paciente debo, o le resuelvo el problema al paciente, le debo ir a las causas. Pero estreñimiento es sí una patología frecuente que deben saber tratar y saber investigar cuál es la causa. ¿Alguna otra causa? Ajá, claro. No es frecuente al menos en Perú, en Estados Unidos creo que sí es más frecuente, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que son Crohn y colitis superativa. Hemos tenido casos, ¿no? De diarrea crónica que al final no ha habido causa y se le hizo colono y biopsia y salió al diagnóstico. Tienes que tener mucha sospecha, ¿no? Siempre llegas al, si haces todo el estudio, ¿no? No eran parásitos, no era TV, el diagnóstico solamente sale por biopsia, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿No? Ajá. A ver. Diarrea es una enfermedad muy prevalente, la diarrea aguda. Quizá no sé si la ven en infecto. No, por más parte del curso era un caso clínico, diarrea aguda, pero la quitaron porque dijeron se ve en infecto. Pero a veces no se llega a ver, ¿no? Al final o todos van a antibióticos o todos van a suero y no es así, ¿no? Deberían sí conocer, al menos terminando la universidad, cómo manejar diarrea aguda, sobre todo bacterial. Pero en el curso sí tenemos diarrea crónica, que no es muy frecuente o no es obviamente tan frecuente como diarrea aguda, pero amerita un tema de, sobre todo, historia clínica. Deben preguntar muchas cosas en el TBL de diarrea crónica, la lectura o lo que puedan leer ustedes adicional, se diferencian en algunos tipos, ¿no? Secretora, cosmótica, etcétera, para lo cual tienen que preguntar muchas cosas y hacer exámenes en otros. Entonces, diarrea aguda crónica también es algo que deben saber, conocer, que a veces también es por parásitos, ¿no? Y es por parásitos, ahí se queda el tema, ¿no? Pero si no es por parásitos, tienen que seguir investigando. ¿Algo más? Es una causa de diarrea aguda crónica, ¿no? Mala absorción. Ya, bueno, lo demás lo van a seguir viendo en el silo, pero no esperen a su última clase para recién saber el último tema, ¿no? Ya, está bien, pero a veces es bueno saber lo del tema del aprendizaje, ¿no? Del video, ¿no? Ver el pantallazo inicial y ya irme a priorizar cosas, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta o duda? ¿No? Entonces, ¿qué tienen que hacer ya les dije, ¿no? Con sus profesores de práctica ya tienen más o menos una lista de temas, ¿no? Una lista de temas de las especialidades que tenemos en el curso. Entonces, ustedes pueden basarse en eso o basarse en el sílabus también. Acá no hemos hablado nada muy distinto al sílabus, ¿no? Pero que es mejor, ¿no? Que ustedes mismos digan, Los temas al menos los que sabían porque más de la mitad de los temas me los han dicho ustedes sin haberle leído el sílabo, ¿no? O sea, al menos completo, ¿no? Y otros, bueno, yo les he completado porque, claro, no tienen por qué saber todo ahorita, ¿no? Bueno, si están empezando el curso. Pero esto después, como les digo, les debe servir de pauta o de comienzo, digamos, para que ustedes también involucren el tema de las prácticas, ¿no? Personalmente te lo digo, no deberíamos aceptar, poniéndome tu lugar, claro, obviamente ya tengo 20 años más que tú de carrera, ¿no? O sea, que si yo me meto a un curso y me tengan que enseñar esto, no me lo enseñan, no vea pacientes de ese tema. Ya yo te puedo aceptar ya que no puedas ver poliquistosis renal, ¿no? Hablando de clínica médica 1, ¿por qué? Porque no hay mucho, ¿no? Yo he visto, ahorita hemos tenido hace una semana, dos semanas, una paciente con poliquistosis renal, pero después de dos años, creo, ¿no? Ahora el pabellón, quizá en el hospital haya alguien, pero no es frecuente, pero en su clínica renal sí hay, pues no. El hospital tiene un comienzo con la universidad, también ese tema de que acá de San Marcos Cayetano no debe ser, porque el hospital es uno solo, es un docente, un hospital docente. A lo que voy es que ustedes deberían buscar, si no buscar, ustedes, el profesor también a veces lo puede hacer porque conoce más, porque no sabe dónde están los pacientes, pero ya, pues si no los conoce y ustedes ya, pues se avisan ustedes. Oye, mira, acá hay un caso, ¿no? Así, ¿no? Porque, este, decir, ¿no? Doctor, no estamos asignados a este pabellón, pero mire, ahí acá, pasa también, El doctor a veces lo llevan a cirugía, lo llevan a neuro, a cabeza y cuello, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ver un caso de un paciente del tema, ¿no? Entonces, no debería suscribirse solamente a un servicio. Entonces, si ustedes ven que se están quedando solo en un servicio, también propóngale, ¿no? Doctor, este, he ido, he escuchado, ¿no? Mis compañeros, hay este caso allí, ¿podemos ir a ver y discutir el tema? No debería haber, ¿no? Decirles que no, ¿no? O al menos ya, quizá ese día no, pero a la siguiente práctica pueden ir a ver, ¿no? Aunque se debería hacer en ese momento porque a veces se van, ¿no? De alta. Pueden acordar, ¿no? Doctor, ¿qué les parece si vemos esto y lo que íbamos a ver hoy día lo vemos la siguiente semana? He buscado alternativas y que ustedes también se involucren en su aprendizaje, no quedarse un poco pasivos, a ver qué me dicen mi profesor buenamente. Está bien, ¿no? La mayoría de nosotros tratamos de hacer las cosas bien, pero se pueden hacer mejor si tenemos ayuda de ustedes también. Ok, chicos, entonces quedamos ahí, gracias. Ah, ese es otro tema, ¿no? también me olvidé de decirles ayer. Deberían preferir, porque acá lo que estamos evaluando no es aprender de la especialidad, sino en ese, en ese, digamos, actividad o esa, sí, de aprendizaje, lo que estamos evaluando es cómo ustedes hacen y redactan un resumen de historia y cómo hacen un plan de trabajo en base a esos diagnósticos. Entonces, obviamente, para que ustedes aprovechen mejor a su profesor que le va a revisar su historia, debería ser de la especialidad. Ya, por ejemplo, ella es internista. Si ella, ustedes van a hacer con ella hematología, puede ser de hematología, pero también puede ser de otra especialidad, pero acuerden con ella, ¿no? Acuerden con ella, ¿no? Doctora, este, le podemos presentar historia de otra especialidad, un caso de otro y no más probable que te diga que sí, ¿no? Porque, como les digo, lo que evaluamos ahí es cómo ustedes hacen la historia, cómo recaban los datos y lo trasladan a este producto, por decirlo así, ¿no? su, no han visto, todo bien, ahí, allá, él es internista también, pero le hace reumato, pero también, ¿no? Pueden acordar con él y decir, no que sí, ¿no? Pacientes hospitalizados de reumatología hay poco, entonces pueden acordar con él, ojo, ¿no? También, pero tiene que ser una patología del curso, porque ha pasado también que nos han, al inicio, ¿no? Que nos han hecho historia de disuficiencia cardíaca, no tiene sentido, este, está bien, lo podemos corregir, pero la idea también de la historia es que ustedes aprendan de ese tema, lo cual también quiere decir que las tres historias no van a ser de pancreatitis, ¿no? No debe ser así, debe ser una historia distinta, por lo menos de una especialidad distinta, Ahora, si, bueno, ustedes tienen la ventaja, ¿no? que es un internista, puede ser cualquiera de las cuatro, pero los que tienen eso lo voy a poner en un aviso, ¿no? Los que tienen un endocrinólogo tampoco las tres historias van a ser de piraméticos, no, no, no es bueno para ustedes, porque ahí también ustedes aprenden, ¿por qué? Porque van a buscar plan de trabajo, van a leer sobre el tema y van a ver sobre todo terapéutica, que pocas veces, ¿por qué? Porque no hay mucho tiempo para discutir todo en las prácticas, debería llegarse a tratamiento, pero a veces quizá no hay el tiempo, entonces ahí ustedes pueden buscar, ¿no? Y de dónde aprende manejo porque a mí me lo preguntó en la encuesta, Up to Day, nada más, Up to Day tiene el capítulo que dice tratamiento, no farmacológico, farmacológico, y está en la dosis también. Lo que hago es escribirlo, ¿no? Como escribiera una indicación médica al final, como les pongo el ejemplo, el ejemplo del resumen de historia. Yo ahí en el EVA les he colgado un ejemplo de resumen de historia de dos caras, todavía no la han visto. Ya, el caso es de insuficiencia cardíaca, pero la idea es todo lo que tienen que hacer de un resumen de historia es poner eso, pero de la patología que están en el público. Ahí pongo el fármaco, la presentación, la dosis, el intervalo, los días que debe recibir dependiendo. ¿Alguna otra pregunta? Pues, chicos, entonces quedamos ahí. Gracias, tengan el panorama más claro para ya desde hoy día mismo sistematizarse después un clase teórica y llegar a su casa y ya, tengo que leer esto pa, 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 pa. Nuevamente, no esperar el día del examen o el día previo al examen y... Oye, chicos, vayan, nos vemos.